La noche y la primavera, cuando suene un semilla, los copas se desahejas. Los copas se desahejas, que brindan de sus razones, a su nascas pasuelas. ¿A dónde estaré contigo? La noche y la primavera. ¿A dónde estaré, Dios mío, la próxima primavera? La próxima primavera. ¿A dónde estaré, Dios mío, la próxima primavera? Cuando viejos campanarios hayan vuelto las cigüeñas. Hayan vuelto las cigüeñas y crezcan nuevas espigas, el rabe de cementera. ¿A dónde estaré, Dios mío, la próxima primavera? ¿A dónde estaré, Dios mío? La próxima primavera. ¿A dónde estaré, Dios mío? La próxima primavera. La próxima primavera. ¿A dónde estaré, Dios mío? La próxima primavera. Cuando bailarán, Dios mío, la próxima primavera. ¿A dónde estaré, Dios mío? La próxima primavera. ¿A dónde estaré, Dios mío? La próxima primavera. La próxima primavera. ¿A dónde estaré, Dios mío? 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 La próxima primavera.